Hola que tal amigos en este especial de recalentado que tenemos aquí en el precio de la fama Manguito también está aquí para saludarlos y para convivir con ustedes ahorita que están disfrutando de los tamales Yo ya me comí tres tamales bien ricos con hoja de plátano verde Ustedes no saben lo riquísimo que son estos tamalitos Y pues miren aquí los saluda Mango y quiere desearle una feliz navidad Deseanle feliz navidad a Mango en sus comentarios por favor querido público del precio de la fama Pero bueno como ustedes saben en un recalentado existe el pozolito, existe los tamalitos, existe el bacalao, existe el jamón De todo lo que sobró de la noche buena pues todas las familias en este momento están reunidas para probar el recalentado Y para estar compartiendo y para estar chismeando Pero que es lo que pasa? Que el chisme no puede faltar en la mesa del recalentado en este momento Porque es como el postre, es como el postre, es como para ponerle sazón, para ponerle goce a este recalentado Y que les parece si en este especial de recalentado hablamos de Lupicho Rivera y su martillo Y de Giselle Soto Pues resulta que ellos ofrecieron una entrevista a un programa Y la verdad fue la presentación oficial de Giselle ante los medios de comunicación Lupicho, cuidado Cuidado Lupicho porque eso haces con todas Lo mismo hiciste con la tiburona de Mayeli Alonso Y mira ahora como dice ella que ni cuenta te diste cuando el público la empezó a amar Pero nosotros aquí en El Precio de la Fama Tenemos la confianza de que Giselle no será así Porque Giselle tiene principios Giselle tiene buena educación Giselle viene de familia que le han enseñado los valores Y esperamos de todo corazón que no después se le vaya a salir Ya cuando Giselle empiece a ser famosa Esperamos que no porque se ve que esa pareja está muy enamorada Se ve que se quiere mucho y se ve que Giselle también lo quiere mucho Pero cuál es el escándalo y cuál es el chisme Todo lo que está pasando en este recalentado de Navidad Pues resulta que ellos en esa entrevista dijeron Que se habían conocido en las redes sociales En las redes sociales Hagan de cuenta que dice que Que ella estaba un día en su break, en su lunch Como le decimos aquí Y que de repente Lupicho vio que ella subió un video Y que se le hizo una mujer muy hermosa, muy guapa Y que Lupicho le escribió Y que ella se sorprendió cuando vio El mensaje de Lupicho y su martillo Y dijo ¿Quién es? ¿Es un club de fan o quién es? Oh no, si es Lupicho Rivera Me está escribiendo Y entonces dicen que ahí ella le escribe Y empezó esa conversación tras días, tras las noches Cuando estaba la peor o el peor momento de la pandemia Pues resulta que las cosas se calmaron un poco Y dijeron, este arroz ya se coció Y un día dicen que hacen una cita Y pasa Lupicho en esa flamante camioneta Por ella, porque era su primer encuentro de los tortolitos Y se sube Gisela a esa camioneta Y dice Lupicho que desde que vio a su princesa Él se enamoró Y dijo, esta es mi reina Cansada Cansado Lupillo de besar ranas Cansado Lupillo de besar ranas Y por fin en ese momento pensó Que había llegado su princesa Y hasta ahorita Lo que ustedes saben Ya es historia Esa historia de amor Que ahora están juntos Y parece que habrá boda el próximo año Pero bueno Ustedes son nuestro quinto conductor Ustedes son los que mandan en este programa Porque ustedes son la voz del pueblo Porque ustedes hacen este programa con nosotros Y ustedes también son parte de este recalentado Queremos escuchar sus comentarios Como ven que ahora Lupillo Ya presenta públicamente a la novia Ya anda saliendo a dar entrevistas Ustedes ven bien O se tuvo que haber esperado un poco más Lupillo No sé Pero ese martillo Se lo está disfrutando muy ricamente Giselle Y el día de ayer Pasaron una navidad rica Hicieron tamales Lupillo cocinó Lupillo no estuvo en la casa Doña Rosa Estuvo en su casa con Giselle y con sus hijas Me imagino que el día de hoy Lupillo se va a reunir con Doña Rosa Para probar esos ricos tamales Que también hace Doña Rosa Y también un dato muy importante Que Lupillo dijo en esa entrevista Que Juan Rivera lo quería hacer trabajar En pandemia Y que él no quería que porque tenía mucho miedo Entonces desde ahí empezaron las diferencias Y que por eso ya no trabajan juntos Porque como que vieron que Lupillo no quería ponerse en riesgo su salud Pero bueno queridos amigos Ustedes comenten Y por favor Necesito quinto conductor que nos ayuden Escríbanle a Giselle Soto y a Lupillo Rivera Y díganle que en este programa siempre los hemos apoyado Y que también nos merecemos una entrevista En esta vida hay que ser agradecido Y si él fue y se sentó en otro medio Que también nos den una entrevista a nosotros Giselle te estamos esperando Te queremos tener en el precio de la fama Porque el público del precio de la fama Nuestro quinto conductor te ama Te defiende Y lo menos que puedes hacer Como agradecimiento Sentarte con nosotros En un en vivo Y darle las gracias Tú en persona Así que por favor querido quinto conductor Mándenle este video Háganle hashtag Escríbanle y díganle que en el precio de la fama También nos merecemos una entrevista Y aquí no somos hipócrita Aquí somos leales No bateamos para los dos bandos Aquí estamos con ustedes Bueno mi querido público del precio de la fama Mi quinto conductor Sigan disfrutando de este rico calentado En este programa Que se llama El recalentado de Navidad Seguimos con chismes Del espectáculo Me va a dar algo